No es ningún secreto que ahorita el mercado, casi a nivel nacional, me atrevería a decir que no tenemos inventario. ¿Qué significa inventario? Pues no hay casas para comprar. Unos no compran porque los intereses están muy caros. Otros no compran porque las casas están muy caras. Otros quieren comprar, pero pues no hay. Entonces, ¿cómo le haces? Se está llegando el momento en que las personas se empiezan a pelear por las casas. Y ahora que entre el verano, acá en el año, cuando estás en el verano, pues menos. Menos casas, más competencia. ¿Cómo le haces? Oye, llega una persona y está ofreciendo 10, 12, 15, 20 mil dólares de más. Al otro día me comentaban una persona que en Miami, específicamente en la ciudad de Miami, en la Florida, un señor dio 120 mil dólares de más por una casa. Pues no, ¿cuándo le compites a uno de esos? Y a no ser que tengas el dineral tú también y que no te importe estar pagando de más. Entonces, te pones a pensar y dices, no, pues así no. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, te voy a decir cómo te vas a quitar la competencia. Y hay tres maneras de quitarte la competencia muy, muy rápido. Uno, la número uno es muy difícil. Cash. Tienes ahí el dinero sentado en el banco o lo tienes abajo del colchón y pues vas a comprar, como dijo un cliente mío, al chas chas. Así uno tras otro, vas a comprar la casa y te vas a quitar la competencia. ¿Por qué te quita la competencia si vas a pagar en cash? Porque el que se decidió a vender, va a mirar una oferta que dice, yo te compro la casa en, no sé, 400 mil dólares, pero tengo que hacer un avalúo, tengo que hacer una inspección, tengo que hacer que me aprueben el préstamo y tengo que el banco me tiene que venir a aprobar y todas estas cosas. En lo que son peras y son manzanas, a lo mejor te aprueban, a lo mejor no, a lo mejor pasa la inspección, a lo mejor no pasa, a lo mejor la avalúo llega, a lo mejor no llega. Dices, bueno, sí es una oferta, pero no está tan fuerte como el que te dice. ¿Sabes qué? Te la voy a comprar en cash, cerramos en ocho días. Lo único que tengo que hacer es una inspección rapidita y me viene valiendo un cacahuate, si los vale o no los vale, aquí te va a pagar en cash. Y cerramos en ocho días, aquí tienes un comprobante de que tengo dinero para pagarte. Entonces, el que vende, dice, me gusta más, ya me decidí a vender. En lugar de esperarlo 30 días, 45 días, 60 días, mejor cerramos en una semana, este va a ser en efectivo y me la voy a comprar. Entonces, ahí te quitas la competencia. Por eso dicen que cash es king, el efectivo es el rey. Ahora dices, bueno, pues sí, ahí es donde la puerca tosó el rabo. Está todo dar, pero pues yo no tengo el efectivo. Bueno, entonces agarras un préstamo con un hard money lender, un préstamo con una institución bancaria o con un inversionista privado que te va a prestar hard money. A lo mejor el interés es más alto, te va a cobrar varios puntos por el préstamo, te va a pedir, no sé, 10, 12, 15, 20% de enganche. Pero para el mundo de bienes raíces, cuando tú presentas una oferta y tienes un hard money loan o un préstamo de un hard money, es igualito que si estuvieras comprando en cash, porque también puedes cerrar en 8 días y se acabó. Aunque el interés está alto, aunque el costo del dinero está alto, pero también puedes cerrar en 8 días y se acabó. Y eso es lo mismo que si estuvieras comprando en cash. Y dice la gente, bueno, pues sí, pero los intereses y las penalidades y los puntos, pues tampoco está que digas, qué bruto, qué buena está esta opción, pues no. Y luego llega la más cómoda de todas en mi punto de vista y la que más me gusta a mí. Es un heelock. Tienes una línea de crédito y con la línea de crédito, pues si le pides a Pedro y le pagas a Juan, es lo mismo. Te ensartas, le sacas 200, 300, 400 mil dólares a la línea de crédito, le dices, hey, te compro la casa en cash y mañana cerramos si quieres. O sea, no ocupo ni siquiera 8 días. En 2 días, en lo que hago la inspección del walkthrough, cerramos de un solo golpe. Y le quitas la línea de crédito, le sacas el dinero y, madres, te compras la casa en cash con tu propia línea de crédito. O como yo les digo a las personas, empiezas a convertirte en tu propio banco. Porque hay estrategias también para la línea de crédito. Te puedes prestar dinero a ti mismo. Por ejemplo, haces una LLC, haces una compañía, haces una LLC y tienes tu línea de crédito en tu propia casa. Entonces, vamos a ponerle aquí para que quede más claro. Tienes esta casa de aquí y tienes un HELOC o una línea de crédito aquí. Tienes el HELOC. Vamos a suponer que el HELOC es de 450 mil dólares, por ejemplo. Entonces, lo que tú haces es una LLC. Esta LLC, no sé, se llama como tú quieras. La LLC número 1. Entonces, lo que tú haces es de que le sacas 450 mil dólares y, madre, se lo prestas al HELOC. La palabra clave es así, prestado. Ok, se lo vas a prestar al interés que tú quieras. Si la línea de crédito te cuesta el 8%, tú te puedes prestar de aquí a aquí al 10%. Y yo, Flavio Jiménez, le presto 450 mil dólares a la LLC número 1, al 10% de interés. El manager de la LLC número 1, que puede ser tú también, le firmas de que sí acepto. Entonces, ahora esta LLC recibe 450 mil dólares de un solo golpe. Y como es dinero prestado, no tienes que pagar taxes. No tienes que pagar taxes en dinero prestado. Entonces, esta de aquí para acá, tú te prestas solito tu dinero, te conviertes en tu propio banco, te cobras el interés que tú quieras y no tienes que pagar taxes esta cuando llegas. Ahora la LLC llega y compra la casa y la compra en cash. De aquí para acá. Y ahora tienes una LLC que tiene una casa completamente pagada en cash y dices, ya estuvo, ya se hizo, ya lo compré así. Ahora, esta parte a mí me gusta mucho porque ahora esta casa de aquí la vas a rentar. La renta es más o menos equivalente a lo que es la tasa de interés que te la prestaste. Esta le regresa los intereses mensuales a esta y esta se paga sola y ahí vas haciendo tu desmadre y poco a poco empiezas a ponerte un portafolio. Ahora, te voy a enseñar una manera que ahorita como está el mercado, la gente tiene que tomar ventaja de esto. Y esto se llama diluir tu dinero y también se llama velocidad de dinero. Es una combinación única, es una combinación perfecta. Diluir tu dinero es hacerlo más chiquito y luego echándole velocidad. Te voy a decir cómo funciona el desmadre este. Watch. Ustedes ahí en su casa, ahí en el video, ustedes van sacando los tiempos, la velocidad del dinero. Yo les voy a dar los tiempos, ustedes los van sumando. Entonces, haz de cuenta otra vez. Entonces, tienes aquí esta casa, aquí es donde tú vives y esta casa donde tú vives tiene un HELOC y dijimos que el HELOC era de $450,000. Entonces, vamos a poner un ejemplo en Texas, por ejemplo, o en el norte de Carolina también, en algunas partes de Georgia, en Las Vegas, a lo mejor un triplex. Vamos a poner, no sé, es más, vamos a ponerlo acá en Las Vegas, un triplex porque me la sé y acabo de obtener uno con unos inversionistas, así que me la sé. Este triplex de aquí vale $400,000. Este de aquí. Entonces, es un edificio de tres departamentos y vale $400,000. Este triplex ahorita. Entonces, ¿qué es lo que haces? Diluyes tu dinero. Fíjate bien cómo funciona esto. Lo que haces es le sacas los $400,000 aquí y en cash le compras los $400,000 a este. De un solo golpe. Entonces, ahora tienes este triplex que ya no le debes nada porque lo pagaste en cash. Te quitas de encima toda la competencia. Esos que quieren el préstamo y que aprobados y que a ver si califico y que las rentas son par que me vienen a calificar para el préstamo, que también es una estrategia. Pero te quitas de encima a toda la competencia y le pides a Pedro y le pagas a Juan en este ejemplo. Entonces, le sacas de aquí y, madres, le pagas esto en cash. Ahora ya tienes esta propiedad completamente pagada y estás recibiendo $1,300 de renta en este, $1,300 en este y $1,300 o $1,200 o $1,400. La idea está ahí. Para que sepan, estás empezando a recibir rentas. Ahora tienes una propiedad toda pagada. Dices, bueno, aquí ya le debo este $400,000 a este y, obviamente, el HELOC tiene un costo. Si son, vamos a ponerle números cerrados, $400,000. Vamos a suponer que el HELOC está al 9% de interés y que ese interés es solamente como serían los mejores para mí, interés es solamente. Tú tienes $400,000 al 9% de interés, interés es solamente. El pago de estos $400,000 son $3,000 al mes. Ese es el pago. Tú vas a recibir aquí $3,900 dólares al mes. Quiere decir que se paga solo y te sobran $900 dólares. $900 dólares por 12 meses son $10,800 entre $400,000 dólares que pagaste el chistecito este. Quiere decir que tienes un retorno de inversión del 2.7%. Dices, bueno, ese retorno de inversión no es mucho. Pero watch. Ahí te viene el madrazo. Lo que haces, este está pagado en totalidad. Está pagado en cash. Entonces, ahora fíjate, este mismo triplex que tienes aquí lo vas a refinanciar. Lo vas a refinanciar y te van a dar el 80% del valor de ese fourplex. Ahí es donde te digo que vas a diluir tu dinero. Pagaste $400,000, ahora vas a refinanciarlo al 80% del valor. Quiere decir que vas a refinanciar $320,000 dólares. Refinanciado. Entonces, le sacas $320,000 dólares aquí de regreso, lo refinanciarás, haz un cash out y de esos $320,000 dólares se los regresas al HILAC. Se los pones de nuevo al HILAC. Al primero, ¿no? Que tienes allá. Y de esos $400, madre, le bajas $320,000 al HILAC. Ahora nada más tienes una deuda en el HILAC de $80,000 dólares. Y te vamos a regresar ahí. Ahora estos, este 80%, $320,000 dólares, ahorita el interés está al 8.125% y ese es fijo para 30 años. ¿Ok? Entonces, si hacemos los números son $320,000 dólares. Ese es el present value al 8.125% de interés para 30 años. El pago de esa cosa son $2,375. Más taxis y seguros son $2,775. Entonces, ahora el pago de esto son $2,775 dólares. Ese es el pago. Pero vas a recibir $3,900. ¿Ok? Entonces, ahora de esos $3,900 dólares que recibes de renta menos $2,775, quiere decir que ahora te van a quedar libres $1,125 dólares al mes por 12 meses, ¿no? Entonces, eso por 12 meses son $13,500 dólares al mes. Ahora, lo único que tienes ahí metido son $80,000 dólares porque le metiste $400,000, refinanciaste, le sacaste $320,000, quiere decir que estás en el hoyo con $80,000 dólares. Bueno, a eso ahora lo divides en $80,000 dólares que es lo que realmente tienes metido ahí y ahora tu retorno de inversión, atáscate papá, ya no es el $2,775, como dijimos anteriormente, ahora tu retorno de inversión es el $16,9%. ¡Ja! ¡Cosita! Y ahí empieza el desmadre. Porque ahora le sacaste $320,000, ¿no? Estos $320,000 se los sacaste en un refinanciamiento al triplex. Y esos mismos $320,000 se los regresaste aquí al HILAC. Ya no le debes $400,000, le debes solamente $80,000. Le debes $80,000 dólares. Pero esos $80,000 dólares al 9% de interés que tienes el HILAC entre 12 meses, quiere decir que ahora el pago de este son $600 dólares al mes. Esos son tus pagos. Pero que le debes $80,000 y tu préstamo o del HILAC son $450,000 de los cuales le debes solamente $80,000. Quiere decir que tienes $370,000 dólares disponibles en el HILAC otra vez. Entonces, tenías $450,000, ahora nada más tienes $80,000 de deuda, tienes $370,000 disponibles. ¿Qué vas a hacer de $370,000? Lo que haces es diluir tu dinero. Ahora le sacas los $370,000 del HILAC y te compras un duplex. $370,000 dólares. Otra vez le pides a Pedro y madres, le pagas a Juan los $370,000 de un duplex y te los compras en cash y está el rentado en $1,300,000 este y $1,300,000 este. ¿Qué es lo que vas a hacer? Como dijo uno en mi rancho, que se refifa, que se repita la transacción, copy-paste. Le vas a refinanciar el 80% de esta cosa. Entonces, de $370,000, el 80% de eso son $296,000 que vas a recuperar y de esos $296,000 se lo regresas al HILAC igualito que la otra y le bajas otra vez. Entonces, de $396,000 a $370,000 que compraste aquí, quiere decir que estás 74 metidos más 80 del triplex y estás en $154,000. Quiere decir que ahora tienes todavía $300,000 en el HILAC disponibles para volverlo a hacer. Entonces, el primero lo compraste en $400,000. Madres. Luego, lo refinancias, le sacas dinero, se lo regresas al HILAC como lo hicimos aquí. Y ahora ya no le vas a poder sacar $400,000, le sacas $370,000. Te compras el duplex en $360,000. Lo refinancias, le vuelves a sacar el dinero y se lo regresas al HILAC. Ahora tienes $300,000 disponibles. Pues, si te encuentras otro duplex, aquí en Las Vegas o de seguro te lo vas a encontrar en Dallas o en Houston, en Texas, pues te compras otro duplex de $300,000. Entonces, te das cuenta que la primera vez fueron $400,000, la segunda $370,000, la tercera $300,000 y así sucesivamente. Y ese HILAC de $450,000 lo usaste como 5 o 6 veces hasta que ya no puedas usarlo más y lo último que vas a hacer es comprarte un condominio y el condominio vale $250,000 y vas a darle ahí y le vas a sacar el dinero otra vez igualito y te vas a meter como en 8, 9, 10 puertas de un chingadazo y fue el mismo dinero siempre. Sacaste el HILAC y lo empezaste a diluir. Ahora, vamos a ver los números porque yo les dije a ustedes que en su casa ustedes van a sacar la cuenta. ¿Ok? Tienes el HILAC. El HILAC de aquí vas al banco, este original, este primero, vas al banco y lo tramitas. ¿Qué te gusta? Para tramitar el HILAC 30 días. ¿Ok? Más o menos haciendo un HILAC. Luego compras en cash, madres, aquí compras este, lo compras y lo vas a cerrar hace dos semanas. En dos semanas cierras este y luego vas a refinanciarlo esto y el refinanciamiento son 30 días. ¿Ok? Y luego regresas para acá y te vas a comprar el duplex y este duplex lo compras en dos semanas y en dos semanas que lo compras ahora lo vas a refinanciar y son 30 días. Y en este ejemplo porque puedas seguir diluyendo tu dinero lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer pero en este ejemplo aquí te puedo decir que son 30 días y dos semanas y 30 días y dos semanas ya son dos meses tres meses acá y el HILAC en cuatro meses en total en cuatro meses tienes cinco puertas en este ejemplo en cuatro meses tienes un triplex y un duplex agrégale otro mes con dos semanas y tienes otro duplex y luego le agregas otro mes y dos semanas y a lo mejor ya no tienes un duplex tienes un condominio y se acabó el corrido entonces esos mismos cuatrocientos cincuenta mil dólares te asustó para un triplex un duplex un duplex y un condominio entonces son tres cinco siete ocho y la casa donde tú vives nueve nueve puertas más o menos en siete meses y todo absolutamente todas las compras que hiciste fueron en cash ¿por qué? porque usaste tu propio banco porque usaste tu propio HILAC porque empezaste a diluir y al momento de diluir empezaste a dar velocidad al dinero que ese es un concepto que me encanta diluir tu dinero con velocidad atáscate que hay lodo cabrón y ahora no vas a quitarte a toda la gente te la vas a quitar de encima de la competencia porque quién va a poder competir contigo cuando puedes cerrar en una semana o dos semanas en cash y si tus números funcionan y haces tus números bien de retorno y inversión y dices bueno sí en el triplex mi retorno es del 16 punto ¿qué te dije? para no metirte 16 punto 9 por ciento está buenísimo pero yo aguanto el 15 todavía el 15 es más con el 13 que yo gane con el 14 de retorno de inversión que yo gane estoy feliz ¿qué significa que en lugar de ganar el 17 ganes el 14? pues en lugar de ofrecerle a este 370 ofrécele 390 ofrécele 20 mil dólares encima para que te quites de plano la competencia y el pobrecito que va a comprar esa propiedad con un préstamo y tú le estás dando 20 mil dólares de más a esta chingadera de la propiedad y el otro dice pues no apenas voy a tener para el enganche y los gastos de cierre y este quiere darle 20 mil no pues me rajo no voy a poder y tú diste 20 mil dólares de más ¿por qué diste 20 mil dólares de más? una porque tienes el dinero ahí que puedes dos porque sabes que tu retorno ya no va a ser el 17 va a ser el 15 no va a ser el 17 va a ser el 14 o el 13.5 y está buenísimo por eso los inversionistas hacen lana por eso los inversionistas pagan 20, 30, 40, 50 mil dólares de más saben que la casa no los vale saben que la casa no los vale lo que ellos sí tienen bien claro es de que aunque yo dé este dinero mi retorno sigue siendo todavía favorable para mí me vale madre si le pago 20, 30 mil dólares a una propiedad que no los vale porque aunque dé 20, 30 mil mi retorno sigue siendo el 12 o el 13 o el 14 o el 10 o el que sea me expliqué entonces ¿qué es lo bonito de esto? tu propio banco diluir tu dinero si yo me sigo haciendo aquí los números me cae de la madre que compramos otro duplex y un condo y como les digo en cosa de 7 meses vas a tener 9 puertas y siempre fue el mismo dinero en lugar de decir ¿cuánto cupo de enganche para la primera? pues 80 mil dólares entonces voy a agarrar un préstamo y luego voy a hacer la inspección y luego voy a hacer el avalúo y luego tengo que verificar las rentas de la propiedad para calificar y si se cae el préstamo y si el banco siempre me dice que no si dice mi mamá que siempre no y se arrepiente y ahí estás gastando avalúo y estás gastando la inspección y todo y si pues gastaste 80 mil dólares lo que quiero hacer con esto es hacerlo al revés pagarlo en cash refinancia deja los 80 metidos ahí o el 20% ahí metido y lo vuelves a hacer y vas diluyendo tu dinero este tipo de videos a mí me gustan mucho porque te da una idea muy diferente de cómo puedes meterte a bienes raíces ahora honestamente y con todo respeto a todos mis colegas allá afuera los agentes de préstamos y los agentes de bienes raíces a veces no saben ni siquiera por lo redondo y lo digo con muchísimo cariño y mucho respeto entonces cuando vayas a hacer esto analiza estos videos estudialos llámanos haznos preguntas será un placer poderte representar tenemos agentes en todo el país será un placer poderte representar y decirte cómo puedes hacer la velocidad del dinero y cómo puedes diluir tu línea de crédito y hacerlo bien ah y by the way no tienes que vender tu casa donde vives si no lo quieres hacer porque tu línea de crédito es tu propio banco hay tres maneras y este estaría bueno para otro video hay tres maneras de hacer billetes acá en mis estrategias una de ellas es con líneas de crédito otra de ellas es vendiendo tu casa y otra de ellas es apalancándote con inversionistas entonces OPM Other People's Money utiliza ti utiliza perdón utiliza tu propio dinero para hacer dinero tú como en este ejemplo que te dije acá al otro lado en donde te vas a cobrar intereses a ti mismo de la línea de crédito te vas a apalancar en eso le vas a dar velocidad yo soy Flavio Jiménez aquí hay más videos en otras cosas de Hilux y estas cosas para que también te conectes los mires suscríbete a mi canal de YouTube déjale saber no es que seas chismoso lo que pasa que eres comunicativo y le quieres comunicar a todos tus conocidos a tus amigos compañeros de trabajo que se suscriban a mi canal porque llegan muchos videos muchas estrategias diferentes maneras de entender cómo es el mundo de bienes raíces y sobre todo la manera que tienes que tener de pensar para seguir adelante nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!